y muy buenas a los que tal como estáis bienvenidos a un nuevo episodio en el segundo episodio de diversity si un conflicto de mal o muy un cpm que hemos empezado el señor lo vuelo y yo ha sido muy divertido estamos empezando en el canal tenéis el primer episodio en el canal del señor lo vuelo lo tenéis todo en la descripción el link del mapa que nos desean los vuelos y iremos subiendo uno en cada canal o sea que si no habéis visto el primero y de los canales y bueno aquí tenemos aquí ya nos hemos quedado con las tres bueno pruebas entre comillas no que hemos de superar para tener la lana naranja nuestra primera lana después de la introducción no era traspasar está este muro irrompible que tenemos que saltar aquí como si fuéramos un puto tigre de circo y la tercera prueba a ver hasta arriba del todo en serio o venga tira aquí hay truco algo malo va a pasar te tiró pollos dios mío está lloviendo pollos a ver pues ya joder será por la naranja madre mía no a miramos vuelto ya está vale entonces ahora hay que meter aquí la naranja imagino pero no da igual chicos no lo habéis visto pero la he metido en el cofre y entonces la analiza y mira tenemos la pone solo es luego esto lo analizaremos está todo bien me gusta la forma de poner las lanas mola no ponen nada la dejas en el cofre y así no te equivocas seguro el siguiente el siguiente es arena arena y la arena arena aquí el arena branch que no tengo ni idea de lo que es grande instrucciones hay hay trucciones y todo gerap es aumenta la equipación o sea para equiparte supongo lo otro es volver Vale, hemos elegido la arena branch Vale, cada nivel incluye un enemigo diferente Necesitas un número de muertes Y aparecerá en la pantalla, más o menos Cuando hayas matado los necesarios Nos dejará pasar al siguiente nivel Y los upgrades y la regeneración Estarán disponibles entre cada segmento Entre los segmentos Si mueres Te quitarán algunos niveles Vale, y las escaleras solo se pueden dar En el nivel donde te las han dado Solo se pueden utilizar Vale, sin comandos y tal Y ya está, nada ¡Adelante guerrero! ¡Y reclama la lana! Dale a Jirap y te dará una espadita, tío Pues tú Primes, que estás grabando enano Pero yo la tengo Le vamos a dar al botón Vale, una espadita para cada uno Vale, pues nada ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Oh! ¡Un silver face! ¡Silver! ¿Pero por qué no nos podemos dar? ¡Ah, vale! Lo cuento que te trackean a ti Siempre me hacen focus, tío Cuando estoy jugando al LOL igual Todo el mundo haciendo de focus Pero vaya con quien vaya, ¿eh? Que dices, llevo una de carry es normal Pero es que cuando juego con Soraka Me hacen focus ¡Hombre! Es que Sorakuelo está potente ¡Ja, ja, ja! Venga, que hay que matar solo... Cinco más Vale, yza gitana ¡Ah! Vale, ya está, ya está Ya está, ya está Vale, ya está Escaleras, escaleras ¡Me cago en la hostia! Escaleras, corre ¿Pero esto qué es? ¡Ay! Ah, vale, que hay escaleras ahí ¡Eh! ¡Eh, no, no, no! Vale, regenerar Que suben Puto, puto silver face ¿Pero cómo han subido? ¡Me cago en! Vale Vale Regeneración Vale, perfecto Solo un puto corazón Ah, ahora Vale Reguar Un peto, ¿en serio? Mira que mono este ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder, tío! ¿Pero qué cojones? Dale con la espada Ya, es que normalmente la tengo en el 3 Y no... Podría haberla... Sí, sí, quita la escalera Que suben hasta aquí Espérate, voy a quitarla Ahí está, vale, ya Vale, vale A ver Vale, vamos a ello ¿Preparado? ¡Al dos! Ahora saldrán ¡Oh! ¡Slimes! Ojito a estos Que son unos cabrones, eh Dale, Galor Dale Hostia, se me da el rotón, eh Vale, vale Lo importante Son los Son los grandes Y los medianos Cuidado No te cruces Ya, ya Seguro Que utilizas cualquier excusa Para darme un toñino Cabrón Me da pocos FPS Cuando empiezas ¡Ah! 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 ¡Puta! ¡Tres de cuatro! ¿Estamos volviendo locos o qué? ¡Rápido, rápido! ¡Eh, eh! La vida nos regenera, eh A ojito con eso ¡Eh! ¡Eh! ¡Socorro! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Regeneración! ¡Vale! ¡Te has dado patalones! ¡Fuegan aquí! ¡Eh, eh! ¡Me he quedado... Creo que me he cago en corazón, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Uff! ¡Ahí todos abajo! ¿Ya has regenerado? ¡Sí! ¡Esperate! ¡Que me... Esto se me funden los FPS! ¡Vamos a ponerlo así! ¡Ah! Lo siento gente Por quitarlo constantemente ¡Pero! ¡Uff! ¿Preparado? ¡Sí, sí! ¡Al ataque! ¡Me quiero que...! ¡Cuando sea el creeper nos va a dar la risa! ¡Ven! ¡Vamos aquí! ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Claro de... ¡Hostia! ¡A mí ya me han quitado la mitad de la vida! Ten cuidado que los pequeñitos también hacen daño, ¿eh? ¡Sí, sí! Estos hacen daño hasta los pequeños ¡Hostia! Este nivel ya está empezando a ser un poco difícil, tío Pues estamos en el 3, ¿eh? No sé cuántos habrá, pero... Es que los grandes son muy jodidos porque saltan mucho, tío Hay que intentar y matar primero los pequeños antes que los grandes, ¿eh? Hay que ir por orden ¡Vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, perfecto! Las tienes tú, ¿no? ¡Sí, corre, corre! Yo te los intento tirar para atrás ¿Están puestos ya? Vale, checkpoint checkpoint Vale La generación y... Vale Nos dan unas botillas ¡Hostia, nano! ¿En serio? ¡Va, tira para allá! Pero si el trabajo está quitado da igual A ver ¡Ay, por Dios! ¡Que me late! Eso es ¿Ya? ¡Venga, joder! ¡Oh! ¡A la ataque! Hay cristales arriba, ¿por qué? Ni idea Todo está acá dentro ¡Eh, zombies! Bueno, vale Parece relativamente fácil Si no me los tiras a la cara Bueno, yo es para jugar al ping-pong con los de estos ¡Venga, te lo paso! Vale Vaya Ese me ha dado en el aire y todo, ¿eh? Era Era un zombie del tipo Está relativamente fácil, ¿no? Comparado con los otros Pues espérate que igual empiezan a aparecer ahora del tirón Ahora salen 50 zombies del mismo curso Yo salto siempre, tío Y así vas dando críticos Críticos, críticos Vale Venga Ahora la oleada esta será del tirón 25 Salta conmigo Salta conmigo Cómo jugar al tenis con un zombie Vale, vale Vale Lo jodido de esto es que al golpear a un zombie hay la probabilidad de que te spawnen Ya Vale Checkpoint, perfecto ¡No, no, no, no! Le doy a... Espérate Vení por aquí, zombies Ya le hago las 13-14, ¿eh? Vaya imagen La regeneración te ha afectado a ti, ¿no? A la escuela Escúchame Si alguna vez está alguno jodido abajo dale regeneración tío y así no va Oh, perfecto Vale, vale Esto ya es otra cosa, ¿eh? Ya ves Venga, vamos a ello ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Hostia, no, tío! ¡Escletos, no, por favor! Aquí es donde vamos a cruzpir, ¿eh? ¡Hostia! ¡Te dan uno, eh! Te dan uno pero por cojones los cabrones ¡Eh! ¿Por qué siempre me da a mí, tío? Yo lo sé Porque ahí te quedan mejor las flechas en tu skin ¡Venga! ¿En serio que yo no tengo? Ah, pues no ¡Venga, venga! Yo estoy en tercera persona matándonos ¡Claro que sí! Venga, nos ponemos en F5 No hay huevos Pero en... Sí, yo estoy en F5 Pero en F5 mirándote a ti mismo o hacia atrás ¿En F5 mirándote a ti mismo o desde la parte de atrás? No, no, eso es muy jodido ¡Ah, ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Oh, no, tío! Me voy a poner normal vista normal porque aún moriremos Joder, que son unos cabrones, tío Os odio, ¿eh? Se te pongo el Hunter disparándote al mismo objetivo Buf, ni te mueves Y ya si estás en el agua pues no te doy cuenta, ¿no? Venga, dos Venga, venga Falta uno Ya das cuando suelta 300 de golpe Venga Vale Eh, me gusta como han puesto eso, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡No! ¡No, no, no! ¡Te falta uno! ¡La madre que parió a pelete! La regeneración cuando le... ¿Te ha dado o no? ¡Oh! ¡Madre mía! Pero le doy yo luego y ya está Vale ¿Tiene la crepas? ¿Preparado? ¡Chan, chan, 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 chan! Pantalones de hombre como dice ¡Hostia, no me jodas! ¡Bueno! Yo creo que lo mejor es hacer que exploten, tío Ya está Pero entonces no te cuenta como... ¡Hostia, nene! ¡Que me he quedado los corazones! ¡Es verdad! ¡No te cuenta, tío! ¡Hostia! ¡Vaya, play like! ¡No! ¡Pero, tío! No cuentan, ¿eh? Como... No, no hay que matarlos Tengo un problema Yo también ¡Hola! ¿En serio? ¡Checkpoint! ¿En serio? Me parece que lo he fastidiado Que le has dado... No, tenemos las escaleras puestas, ¿eh? En teoría Ah, no Ah, no, así es Bueno, pero no, están los botones Vale, vale Vale, lo siento, tío Que le he dado algo que no era Vale, corre ¡Casa nada! ¡Corre! No, no, yo por aquí me voy a poder pasar ¡Ah, sí, sí! Vale Dale siempre a reward, tío A reward, ¿sabes? Dale siempre a eso ¡Aaah! ¡Esquíbalos! ¡Como fueras! ¡Corre, entra! ¡Venga, que yo puedo! ¡Que yo puedo sin morir y todo! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Al ataque! ¡Jaja! ¡Mira cómo esquivo, eh! ¡Mira cómo esquivo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que si no los mata, ni de coña! ¡Que estos te dan desde todos los lados! Es que me queda un corazón Vale, corazón y medio ¡Eh, eh, eh! ¡Lo consigo, lo consigo! Vale, vale, que me traqueen a mí que yo tengo más corazones. Vale, ya. Degenérate. Vale. Perfecto. Reward. Vale. Vale, si le damos este botón, que es el que le ha dado así, eh, vale. Llegamos al principio, ¿vale? Esto también es fácil. Esto hacemos así. O sea, que me traquean a mí. Vale, este es importante quitar la escalera, ¿eh? Sí, sí. Bueno, espérate, ¿eh? Lo vuelo. ¡Ah, le la delante! ¡Le la delante! ¡Le la de ahí! ¡La trece de catorce! Vale, lo siento, chicos, por leerle el botón, ¿vale? ¡Cállate! No te lo perdonaremos nunca. ¡Ay! ¡Corre, corre! Vale, he cogido la escalera y... Vale, se están matando entre ellos. Perfecto. Vale, aquí, en lo de los creepers, lo que tenemos que hacer es ponerlos en el mismo lado, ¿vale? ¡Hostia, nano! ¡Cabrón! Aquí tenemos que ponernos en el mismo lado para empujarlos siempre al mismo lado. Si nos ponemos haciendo ping-pong, nos revientan la cara. Eh, sí. ¿Va? Sí, sí, exacto, exacto. ¡Ah! Vale. Pero luego... ¡Vale, guay! ¡No! ¡Corazón otra vez! ¡Uf! Ya, cuando son dos, ¿qué? Pues... ¡Venga, que quedan cinco! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Hijo puta! ¡Vale, que quedan seis! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Uy! Vale, vale, vale. ¡Cuida, cuida! ¡Uf! ¡Vale, que queda uno, eh! ¡No, no, no! ¡Hoy va! no creo que suba en verdad ah pues no, ha llegado si si, ha llegado, ha llegado vale ay, por dios a ver vale, nos dan las botillas te espero aquí vale por dios santo de mi, de mi corazón joder, están los zombies teniendo aquí la fiesta la fiesta de la llama con mierda que tenía que darle al botón y no me he acordado explosión, ah, vale no había los keepers de explotar porque como estaba con el cañón corre lo culo, tú puedes no sé si entrar solo al 7, tío ¿qué hago? ¿lo culo? estoy llegando, estoy llegando, amigo sí, creo que te veo sí, te veo, te veo, te veo para los esqueletos ya verás, para dar la del atún ah, mira, las escaleras están puestas ya te lo espanto qué felicidad, por dios vamos de ahí, campeones vamos, los vuelos ahí estamos, gracias de nada, tío creepers camis, creepers camis por cierto, los mobs suben sí, vigila por si acaso vale, esta es la 7 no sé si serán 10, tío ya tenemos botas decentes venga ¡al ataque! ¡al ataque! ¡hostia! en serio, loco 14 brujas tu madre, hombre veneno, me han puesto veneno, eh esto, o lo hacemos a saquísimo o nos morimos así, literal, eh como suena sí, sí anda, que estoy dando a muchas, ¿sabes? ¡puto ratón! venga, venga, 8 vale, 6 hostia, me estoy quedando a un corazoncillo yo también, eh mientras no tiran pociones de veneno estamos bien no, no, de veneno tiran ya, ya, pero mientras no lo dejemos las de daño, las de daño son las jodidas cuando estamos a un corazón te tiran las de daño a medio corazón venga, 2, 2, 2 eh, eh, eh ¡ah! ¡ah! ¡que me mata! venga, 0, 0 ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! me he hecho lentitud, creo ¡corre, por Dios! sí, sí, que te traquean a ti ahora me traquean a mí vale, vale, vale un corazón, un corazón un corazón y medio mira, se están matando entre ellas mira oh, por Dios me han dado 50 segundos de lentitud las cabronas, tío no, no, me lo da de mí, eh te he tomado oh, por Dios me da igual si el de el de la durabilidad y la duración y todo es igual el de hierro y el chestplate todas iguales ya, pero este me gusta más el de cadena pero te da más protección el otro, ¿no? vale, araña esto no pinta difícil ya que es de día bueno, vale me callo yo llevo lentitud cabrón y me están traqueando todas a mí no, no, no yo estoy matando aquí más cuantas, eh ah, vale, vale vale, vale está controlado está controlado está controlado es de día y hasta que más o menos nos las ataquemos venga, venga venga, quedan dos que te apuestas a que lo último son arañas de cueva seguro eh, botón, botón, botón voy, voy, voy ya le he dado ya le he dado ya le he dado no me ven no me ven me las da a mí las escaleras que al dártelas y si le das todo el botón me las quita a mí ¿sabes? ¿en serio? ajá bueno, mira yo me los voy a poner porque nos los están dando pero a mí me gusta más el el otro Dios ¿vamos? vamos al ataque no lo sabía, tío como lo sabía, tío como lo sabía no, en serio, tío hay la un poquito hay que matar lo más rápido posible, tío sí vale, cuando matemos esto cambiamos, eh, de canal vale Dios, Dios Dios pero no me trajo lo siento pero yo tengo que huir venga vale están pacificas, ¿vale? están pacificas ya, ya, ya es que a mí me queda un corazón vale perfecto perfecto dale tú dale tú dale tú dale tú vale, es que soy más lento que el caballo del malo me cago en la hosta vale, las tengo las tengo las tengo las tengo las 13-14 las 13-14 las 13-14 vale, vale lo consigo lo he conseguido lo he conseguido no subiréis, ¿eh? hijas de puta vale, vale vale, vale estoy aquí ya, ¿eh? bueno, sin equipación pero estoy aquí vale, vale uff ah, sí guardar equipación qué fuerte qué tensión tensión la virgen ¿llegaré o no llegaré? ¡Ven, ánimo! no me han dado ni un toque vale, pues el nivel 10 que supongo que será el último cuando el nivel 10 vamos para tu canal venga nos despedimos aquí y si os ha gustado ya sabéis hasta el siguiente vídeo chao adiós